La tarde de este viernes se registró el deceso de Jessica del Cielo SH al interior del hospital de Acayucan. El deceso fue provocado por un accidente en el cual se vio involucrada una unidad de ferrosur, ya que el conductor atropelló a la hoyoxisa. Los hechos se registraron en la carretera de Oluta Correa. Al lugar, arribaron elementos policíacos y paramédicos quienes auxiliaron a la lesionada de gravedad, trasladándola al nosocomio, donde posteriormente perdió la vida. Con información de corresponsales, sigla licita.